¿Qué es la suspensión que se dio en un auto? Bueno, en primer lugar nosotros no compartimos esa suspensión, aunque la respetamos porque es una autoridad que lo ha hecho, pero asimismo estamos utilizando todos los recursos que nos da la ley para que se demuestre la razón que tenemos desde el punto de vista jurídico y así lo ha entendido la sala quinta del Consejo de Estado y está estudiando con mucho detalle nuestro argumento y creemos que al final nos va a acoger, así que les damos toda la tranquilidad del caso de que vamos a seguir adelante y que el gobierno sigue su marcha. Nosotros seguimos visitando los municipios, gobernando, entregando obras, entregando gestiones concretas para la gente, compartiendo con la gente, así como lo estamos haciendo acá en el río Quito, que estamos con el alcalde mirando algunas prioridades en materia productiva, de control del sector minero. Bueno, quisiera decirles que nosotros estamos totalmente seguros que este impase temporal que se dio va a ser totalmente superado y estamos garantizando la continuidad del gobierno para beneficio de todos los chocuanos y las chocuanas. Quisiera darle un especial saludo a Cristian Perea, también a José Antonio Ruiz, a Jaldor Barbosa y a Libardo Areisa, quienes siempre están compartiendo información y pendientes de mi cuenta. Y eso es muy importante para nosotros y para mí, las compartimos, las leemos, las discutimos. Igualmente, igualmente quería decirle a Claudia, que tiene una cuenta que es Claudia Val 1, que sobre el tema de la fábrica de embotelladoras de agua para exportación, con altos estándares de pureza, hay aproximadamente seis embotelladoras de muy pequeñas, muy, 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 muy artesanales de agua en el Chocó. Y creo que hay que apoyar esas empresas para que puedan crecer, coincido con ella en eso. También un saludo muy especial para Yurleni Rivas Bonilla, que está muy pendiente también de la cuenta. Quiero decirle a Jensi Palacio de Aragón, que nos comentó sobre el infase con los estudiantes de hotelería y turismo de la universidad, que nos colaboraron en la cumbre de alcaldes, que ya ese problema se solucionó, le ofrecemos excusas, nunca hubiésemos querido que pasara, pero ya está listo el pago para estos estudiantes y esperamos que nos sigan colaborando en eventos futuros, porque queremos, obviamente, que la juventud, los estudiantes se vinculen a lo que hace la gobernación. Y ya para terminar, quisiera decirle que seguimos trabajando, que sigan aportando a la construcción de un nuevo Chocó, un nuevo Chocó que nos recobre la dignidad, la confianza y la autoestima en el departamento. Y nosotros le estamos cumpliendo el compromiso a nuestra comunidad. Y nos vemos en Twitter y en Facebook, en donde estaremos de nuevo resolviendo sus inquietudes. Y les invitamos a que nos sigan haciendo comentarios. También los invito a que miren nuestros videos en YouTube, porque son videos que prepara la gobernación y que les informan sobre las actividades que desarrollamos normalmente. Así pues que con mucho ánimo sigamos construyendo un nuevo Chocó para vivir. Chocó para vivir.